Estamos a unos días que inicia el mes de octubre y tenemos ya la noticia de que va a haber otro hard fork. Esto significa que hay un grupo de desarrolladores que va a hacer otra copia de la cadena de Bitcoin como resultado una moneda más. Cuando haces una copia, un hard fork de la cadena, estás copiando todo el histórico de Bitcoin y a partir del bloque en el que cambias las reglas del consenso, produces una cadena nueva. Lo que significa es que vas a tener la misma cantidad de monedas en las dos cadenas. Esta nueva cadena se llama Bitcoin GPU o Bitcoin Gold. Hemos visto algunas menciones de este proyecto como Bitcoin Gold. Por la presentación que tienen, podemos destacar dos cosas. La primera, que pretenden hacer que el minado de esta nueva variante de Bitcoin sea únicamente con tarjetas gráficas, que sea resistente a ASIC. La intención es que sea un proyecto más descentralizado. Los ASIC son chips especializados de muy alto desempeño que permiten concentrar una gran cantidad de minado en un espacio muy reducido. Con este proyecto lo que se pretende es que con tarjetas gráficas, GPUs que son más accesibles, más gente pueda tener acceso a minar esta moneda, la red sea más descentralizada y por lo tanto sea más segura. Esto es en teoría. La segunda cosa que podemos destacar es que le surge un corrector de estilo. La verdad es que la presentación deja mucho que desear. Tiene errores no solo gramaticales, sino de ortografía. Así es que en realidad no sabemos si este proyecto vaya a tener alguna relevancia. Sin embargo, es importante que sepas que existe y que puedes tener estas monedas. No sabemos si el proyecto va a despegar o no, pero como dueño de Bitcoin vas a tener también monedas en esta nueva cadena. Originalmente se había anunciado que sería el primero de octubre, pero el equipo de desarrolladores anunció hace unas horas a través de su cuenta oficial de Twitter que la nueva fecha será el 25 de octubre. ¿Cómo puedes acceder a esta nueva moneda? Ahora, teniendo una cartera en la que tú controlas las llaves privadas, eventualmente cuando este grupo de desarrolladores libere sus carteras y si eventualmente algunas casas de cambio empiezan a adoptar esta moneda o alguna cartera multiactivos la empieza a adoptar, puedes transferir utilizando tu llave privada a estos servicios. ¿Cómo sabes si tienes tu llave privada? Tienes tu llave privada si descargaste una cartera dedicada a Bitcoin en tu computadora, en tu teléfono, si tienes una cartera física como un Trezor o un Ledger Nano, si tienes una cartera en papel, entonces sí tienes tus llaves privadas. No tienes tus llaves privadas si utilizas un servicio controlado por un tercero vía web como Zapo, como Coinbase o Exchanges en los que tienes una cuenta pero no tienes control de las llaves privadas. Es muy importante tener este control de las llaves privadas porque eso es lo que te permite realmente poseer tus monedas. De otra forma dependes de que la empresa que tiene custodia cumpla con lo que te está ofreciendo. En el mes de octubre va a haber otros eventos importantes y otras oportunidades de generar mayor capital con los Bitcoins que ya tienes. Bien, espero que esta información te haya servido. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que seas de los primeros en enterarte cuando publique nuevos videos. Gracias y hasta la próxima. Gracias.